Una de las atletas granmenses que participó en Río de Janeiro, Yulemnis Aguilar, fue recibida en su barrio natal, El Horno, perteneciente al municipio de Bayamo. Allí, familiares y amigos se reunieron para agasajar a la jabalinista. Directivos del Inder en la provincia y la capital granmense le entregaron un reconocimiento a esta deportista. Ella conversó sobre su actuación en esta Olimpiada. Mi participación en los Juegos Olímpicos no solamente fue un reto para mí, fue un año lleno de lesiones, de contratiempos, de cosas que pasan y uno no sabe explicarlas. Personas que se preocuparon mucho para que yo salga adelante, me operaron, como saben, de mi hombro derecho a lanzar, y ya terminó la realización, empezando a entrenar, me fracturé el tobillo derecho. Y tuve que empezar, me pasé 50 días sin caminar con un yeso. Y ir a Juegos Olímpicos realmente fue una locura porque no estaba en su totalidad recuperada. Pero me había ganado el privilegio de ir y, ¿por qué no? Si ya tenía la marca, no podía quitarme ese privilegio de ir. También conversó sobre sus próximas competiciones. Cuando me vaya ahora, a finales del mes próximo, empezar una rehabilitación como se debe, dar un fortalecimiento y ya, luego de estar completamente rehabilitada, que eso es lo que se quiere lograr, que no tenga molestia de ningún tipo, empezar la preparación para el Mundial año que viene en Londres. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.